Vamos a hacer ahora una canción de nuestro último disco sonocardiograma llamada Para el Amor Cantar. ¡Gracias por ver el video! Caminar desnudo en el balcón, hoy tendré la puerta abierta y la ternura descubierta Para el amor, para el adiós, cambiaré el collar y el santo por un poco de serenidad. Bailaré con otro el tango, beberé la sal de mi llorar, hoy con la sonrisa alerta La canción como respuesta para el amor, cantar. 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 Gracias por ver el video. Bailaré con otro el tango, beberé mi propio llanto para el amor cantar. Bailaré con otro el tango. 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 Bailaré con otro el tango.